Música Muchísimas familias están siempre pendientes, adoloridas también por la desaparición y la muerte de sus seres queridos. El comité creado en 1999 ha trabajado para mantener viva la memoria que no se olvide a las víctimas de la dictadura que murieron injustamente por la dictadura militar que lideró a Montorrijos y su camarilla castrense durante más de 21 años. Y durante este tiempo los familiares han hecho muchas luchas y esfuerzos para recabar la verdad, la información y para que se haga justicia para que se reconozca el derecho internacional de la reparación económica y moral para las víctimas de la dictadura y de la violación a los derechos humanos. De manera que en esta noche estamos aquí frente a la Cancillería en el Parque Bolívar para hacer memoria de los seres queridos, desaparecidos y asesinados. Hay que señalar entonces que este acto, además de memoria, que no se debe olvidar estos hechos y estos seres queridos también para presionar al Gobierno Nacional y a la Cancillería para que responsablemente se sienten a la Mesa de Entendimiento y trabajen de manera responsable dando respuesta a las distintas materias que se han planteado en la Mesa de Entendimiento que se han mencionado. Es una oportunidad entonces para continuar haciendo pública la memoria de las dictaduras y de las víctimas a nivel nacional y también a nivel internacional. Por eso en el día de hoy, pues, en esta noche, aquí frente a la Cancillería frente a la Iglesia de San Francisco de Asís, en el Casco Viejo, nosotros nos reunimos pues para insistir al Gobierno Nacional, aquí vecino, y a la Cancillería que responsablemente den respuesta a los temas de la Mesa de Entendimiento. Temas que van en la línea de los derechos humanos, memoria histórica, verdad y justicia, que se haga justicia y que los culpables también sean realmente sentenciados y que se cumpla la sentencia. Es muy importante saber que algunos casos han llegado a juicio y se ha condenado a responsables materiales, pero que a la postre se han quedado sin la aplicación de la pena porque siguen libres en sus casas, mientras que se sigue manteniendo la impunidad y la injusticia en el caso de la dictadura. Así que agradecemos a la... Solo le pedo a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pedo a Dios que el dolor no me sea indiferente, que no me abofete en la otra mejilla después de que una garra me araño esta suerte. Hoy estamos en esta acción para... Para uno, recordar la memoria de nuestros familiares, de aquellas personas que fueron perseguidas, fueron detenidas, asesinadas y luego desaparecidas durante el periodo de la dictadura militar. Dos, porque nosotros, pues, como familiares, como grupo, en el gobierno anterior estuvimos en una mesa de entendimiento que no se llegó a nada. Ahora, en el gobierno actual, se mantiene la mesa de entendimiento, sin embargo, no vemos ninguna reacción, no vemos nada positivo, puesto que nosotros estamos pidiendo y trabajando en tres ejes, que es justicia, moral y reparación. Luego de todo esto, de este caminar, en septiembre nos reunimos con la señora canciller. Se nos dijo que en mes y medio nos reuníamos. Han pasado cuatro meses. Nosotros hemos solicitado una reunión porque no vemos nada, no hay nada, tenemos el problema de los antropólogos, las pruebas de ADN, de la identificación de las osamentas. Hay un capital para eso, sin embargo, nosotros no vemos cristalizado todavía ese proyecto y eso se puede hacer. En el aspecto de la justicia moral, del aspecto moral, tampoco no se ha hecho un monumento, no se ha visto una plaza, cosas que se pueden realizar y no se realizan. Estamos pidiendo hace más de 10 años que el día 9 de junio se declare el día del desaparecido y del asesinado durante la dictadura militar, sin embargo, no hay voluntad política para que esto se dé. Entonces, pues, esto es una acción que hacemos en vista de que la cancillería no ha puesto su buen oficio, su buena voluntad para que esto se dé. Solo le pedo a Dios que el engaño no me sea indiferente Desahuciado es el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente a vivir una cultura diferente Para el pueblo lo que es del pueblo Porque el pueblo se lo ganó Para el pueblo lo que es del pueblo Para el pueblo es liberación Liberación, 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 liberación